Hola gente, al momento de escribir esto seguimos en vela en el mundo entero por la guerra personal que Putin ha desatado contra Ucrania, y diría yo, contra ella y contra el resto del mundo, porque no ha escatimado en amenazas a diestra y siniestra contra todo aquel que ose interponerse entre su ego y sus caprichos. Mucho, muchísimo da de qué hablar este conflicto. Enumerar todo en un par de minutos es imposible. Pero déjenme al menos hacer hincapié en un par de asteriscos que encuentro particularmente hilarantes y que se desprenden de este evento. Por ejemplo, ver a gente como Ortega, Maduro, Trump y Bolsonaro haciéndole el cachete juntos a un impresentable como Putin. Mejor ejemplo de la estafa que son las actuales ideologías no existe. Al final, los fanáticos izquierdistas y derechistas solo adoran el poder, y entre más absoluto, más lo adoran. Luego tenemos a Putin, un tipo que invirtió décadas en construirse una imagen de superhombre rudo, frío y calculador, para perderla en segundos, mostrándose totalmente fuera de sí ante las cámaras. Es muy temprano todavía para decir cómo acabará todo esto. Pero sí, ya se puede decir que la idea de una guerra fácil, rápida y humillante para Ucrania, que era el plan original de Putin, fue un fracaso estrepitoso. Nadie con más de dos dedos de frente alrededor del mundo ha salido a apoyarlo. De hecho, en nuestro continente, solo las tres dictaduras declaradas, Venezuela, Cuba y Nicaragua, han salido de regaladas a echarle porras al Vladimiro. Rusia ha sido sancionada, aislada, denunciada, señalada y encontrada culpable por esta barbárica agresión por el mundo entero. Y solo el dictador tiene la culpa. Nadie más. Ahora, el tipo que se veía a sí mismo como un dios, se ve al espejo y lo que ve es la imagen de un viejo loco, desgastado, incapaz de engañar ya a nadie, expuesto en su esencia criminal, consumido por su odio y rechazado por el mundo. En resumen, el tipo que se veía a sí mismo como un dios, ahora se ve como otro dos. Viva Nicaragua, Ucrania y la humanidad libre. Cambio y chau. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.